El amor siempre va sin razón y fue así que llegó al corazón de estos personajes ¿Cómo fue? Yo no sé qué pasó, atención, emoción, lo que nos unió Oh sí, hay romances en el anime, y me refiero a romances de verdad, eh Nada de, ay me gustaba acosar al protagonista de lejos y en una película nos enamoramos, no, no, no Ni nada de, ay me casé con él porque me lo prometió pensando que la palabra matrimonio era comida, no, no, no Déjame te presento los mejores romances que he visto en el anime Así es, los mejores Aquí van las reglas, los romances deben ser eso Romances, nada de, ay de la nada somos pareja porque el protagonista necesitaba hijos, eh Nada de eso, debe haber momentos hermosos y sobre todo, contamos shonen y shoujo's, así de simple Así como anime clásico y moderno Sin más que decir, más que te suscribas, que tengo página de face en instagram y jugamos videojuegos en face Así como intentaré no arruinar mucho sus tramas ¡Uh! Comencemos Número 10 Ranma y Akane, de Ranma y medio La pareja que me dio más dolores de cabeza de pequeño Ranma Saotome y Akane Tendo Dos chicos que tras ser forzados a ser prometidos Ahora viven un eterno cuento del gato y el ratón Donde Ranma es perseguido por un sinfín de mujeres mientras Akane pasa por lo mismo pero con pretendientes Ambos siendo muy tercos y orgullosos para admitirse de frente que se gustan Pero demostrando sus emociones cuando más se requiere Odio no haber visto nunca un beso entre estos dos Así como odio no tener un final satisfactorio de estos dos Mientras Inuyasha ya hasta tiene hijos y hasta nietos Pero bueno Fuera de las transformaciones, ser los pioneros de un harem todo extraño, el humor, los enojos y los corajes El romance de Akane y Ranma es bonito Y conforme avanzaban las temporadas se notaba más y más como en verdad se querían Ranma y Akane Número 10 Número 9 Inuyasha y Aome ¿Qué? ¿Un shonen donde el protagonista abiertamente expresa sus sentimientos hacia su romance Sin esperar a que sucedan momentos clave donde tenga que hacerlos para despertar un nuevo poder? Así es Inuyasha es un shonen y Ranma un shoujo El perro que parece gato por sus orejas Y la tierna colegiala que tras caer a un nuevo mundo Se volvió la primera y se cae de la historia El romance de Inuyasha y Aome es algo especial Pues se puede sentir como su relación va progresando Y como el protagonista tiene que lidiar con estas emociones que van naciendo en él Desde celos, preocupación hasta amor Sin decir que a diferencia del señor Saotome Inuyasha si tomó la iniciativa en muchos casos Porque eso es lo que separa a los niños de los hombres O a los perros hombre de los niños que pueden transformarse en mujer por los estanques de Yusenkio Detalles El mundo he de cambiar Y vaya que lo hizo este anime Inuyasha y Aome Número 9 Número 8 Serenidarian de Sailor Moon Sailor Moon y Toxido Mask Los padres de Ladybug y Chat Noir En el sentido de tener una historia donde dos enamorados no se dan cuenta de la identidad del otro La voz de Freezer y Capitanazo Nunca se vio más sensual en Darien Mientras que Serena Ay, no es un amor de persona Despistada, tímida, inocente, tiene la mirada Pero te puede volar en mil pedazos con su poder lunar Estos dos tienen momentos muy románticos y emotivos Hacen que te importe su relación a pesar de que sabes cómo va a terminar su historia Por más corajes que a veces tengas En general terminas con un muy buen sabor de boca cada vez que ves como Darien y Serena Denuncian los males de la verdad y el amor Y extienden su reino hasta Guadalajara Ah, me llaman Romeo Serena y Darien Número 8 Número 7 Mitsuhi Taki de Your Name Nos alejamos de romances clásicos a los romances nuevos que hemos tenido A esos que aprendieron de sus antecesores y mejoraron sus interacciones La historia de Mitsuhi Taki es una historia hermosa A veces trágica Y con muchos momentos que te hacen querer desear tener un amor así Bueno, omitiendo el hecho de morir como los dinosaurios si no evitas la catástrofe Taki encontrando a Mitsuhi al final de su película Tras todo lo que has visto es un momento que se queda contigo Pues el proceso que estos dos tienen de ser desconocidos a ser enamorados Es uno demasiado bueno como para no mencionar en el conteo Mitsuhi Taki Número 7 Número 6 Takeo Gouda y Rinko Yamato de One Monogatari Una historia de amor diferente Aquí la loli no se enamora del guapo sino de Shrek Sí, Shrek Y a lo largo del anime nos vamos dando cuenta de cómo van desarrollando su relación Con los altibajos y momentos lindos que van saliendo del convivir día a día con otra persona Mientras le abres una parte de tus mundos con sus gustos y miedos Muchos dicen que la historia del feo y la bonita Pero sinceramente lo que me llama la atención de este romance no es eso Digo, uno que siempre ha sido guapo no sabe lo que es eso Lo que me gusta es cómo Takeo constantemente sale de su zona de confort Con tal de demostrarle a Rink cuánto la quiere Mientras se nos demuestra cómo Rinko Confronta muchas veces las situaciones y los prejuicios de otros Y aparte, ¿podemos darle un aplauso a Zuna? ¿Quién logró hacer que esta unión pasara? Esos son amigos, eh, no chapulines Takeo y Rinko, número 6 Número 5 Si hay una historia de romance buena y corta dentro de My Hero Academia Es la de Manami Aiba y Danjuro Tobita También conocidos como Gentru Criminal y Rabrava Dos villanos de poca monta cuyos crímenes no eran del todo graves Y quienes lentamente se ganaron un lugar en mi corazón Conocer el trasfondo de su historia Y ver cómo Gentru va ayudando a la Brava Con sus inseguridades Mientras le mostraba cariño verdadero y puro es Hermoso La pobre de estar tan encerrada y deprimida Quedó con ojeras permanentes y con ideas de suicidio Y Gentru le dio la luz que necesitaba Mientras se pintó en los ojos Para que no se sintiera insegura de su apariencia Eso es algo hermoso Es un momento muy bonito Una muestra de que No todos los villanos Usan a sus subordinados Y de cómo las luchas más difíciles A veces no son contra seres mucho más poderosos que tú Sino con aquellos Con quienes compartes ideales y motivaciones Un amor muy bonito y recíproco Como ningún otro a la fecha Dentro de My Hero Academia ¿Es en serio? Bakugo y Ochako ¿En serio? ¿No tienes algo más en que perder el tiempo? Todos sabemos que Bakugo se quedará con Ashido Que diga Gentle Criminal y la Brava Número 5 Por cierto, se dan cuenta que Ashido es como ácido en español Número 4 Jonathan Jostar y Erina De Jojo's Bizarre Adventure Pero ahora Hablemos de romance para caballeros y damas Hablemos del Jojo más caballeroso de todos Y su damisela Quien tras una abrupta separación Terminaron por azares del destino y de Dio Juntos de nuevo Este romance trágico no podía estar más abajo No Si desde que vimos a Jojo defender a Erina Sabíamos que estábamos frente a un amor que trascendería más allá del tiempo Oh sí Joseph tuvo amoríos de aquí para allá Jotaro Atrapaba a Lolis Pero Jonathan Es un caballero Con modales Y como tal Solo tuvo una mujer en su vida Quien también fue su mejor amiga Y su eterna amada Hasta su abrupto final A manos de su hermano Erina también por su cuenta fue toda una mujer Cuidando de las heridas de Jojo Y prometiéndole que su linaje Sería toda una aventura Bizarra Oh Estas son historias de amor en shonen chinga Jonathan y Erina No, no, no Jojo y Erina Número 4 Número 3 Edward Elric y Winry Rockwell De Full Metal Alchemist Ahora hablemos de romances bien escritos Fundamentados Y de esos que solo tenemos pizcas Más no debido a que el escritor no sabe cómo desarrollar un romance No Sino porque la historia y las amenazas impiden que se concrete algo del todo Con Eduardo Elric El pequeño alquimista Y su mecánica Winry Hotmail ¿Qué? Winry Rockwell Eso Comienzan siendo una bonita amistad Que lentamente va evolucionando en un amor secreto Los dos se dan cuenta de eso Mas no lo admiten Sin embargo cada que interactúa Avanza más este sentimiento Hasta que se da una de las mejores confesiones Y propuestas de todo el anime Justo al final del anime Pero cuyo peso tiene mucho significado Tras todo lo que viste Y es que no Todo en el amor Tiene que ser super cursi Romántico Y meloso Para que dos personas se amen No También deben de pasar por momentos Que los hagan reflexionar Y apoyarse mutuamente Todo al ritmo que crecen Y se van uniendo Hasta que su conexión es aparente Hasta para los personajes Que los rodean Eduardo y Winry Número 3 Número 2 Shota y Zawakodee Kivini todo que Oh pero un shonen Jamás podrá retratar el rombance De la forma en como Los shoujoes lo hacen Son expertos Bob Expertos Y este romance es Brillante Hermoso Y hace que te sientas En los zapatos de los personajes No solo porque es la historia Perfecta para los tímidos Sino por la manera En como ves a Shota y Zawakodee Acercarse más y más Literal Estos dos son lo más contrario Y parecido a Kaguya y Shirogane Mas no podía poner estos dos Porque si También son una historia de amor bonita Pero falta mucho Para que ustedes los vean Como yo los he leído Ya será en otro conteo Volviendo a estos dos Ambos confunden las cosas Y se da a situaciones Muy interesantes Como dije Son tímidos No saben cómo interactuar Y sin embargo Es a través de luchar Con sus inseguridades y miedos Que estos dos nos muestran Un amor muy bonito Shota y Zawakodee Número 2 Número 1 Tomoyo y Nagisa De Klanad ¿A quién esperabas? ¿Naruto y Hinata? No, obvio no Uno es el Hokage Y el otro juega a voleibol Y hablando en serio No hay mejor historia Que la de Klanad En términos de romance Y relaciones Lo que no entiendo Es por qué Todos los conteos Que he visto Le tienen tanto miedo A poner a Tomoyo y Nagisa En el número 1 Poniendo otras cosas En el número 1 Que ni al caso Un romance Que va evolucionando Y mostrándonos Lo bonito que es Querer, crecer Y estar con alguien más Mientras al mismo tiempo Nos da lo trágico Y frágil De la vida Tomoyo y Nagisa Retratan de una forma Perfecta Esto que acabo de decir Y Afterlife Oh, solo te da Una continuación Que tanto buscabas Mientras intentas Dejar de llorar Con Tangoda y Kazoku Simplemente velo Sé que te va a encantar Ahora ¿Te imaginas Tener un suegro Que parezca De la misma edad Que tú? Esa está por ser La realidad De muchos Millennial Tomoyo y Nagisa Número 1 Todos soñamos Con un romance Uno de novela Mas usualmente Terminamos Lastimados Pues como actores Fuimos pésimos Pero ellas Como actrices Lo máximo ¿Quién te escribía Tiversos? Dime niña Quien era Que diga El amor es bonito Y como tal Yo te quiero Suscriptor-chan Daniel Chávez-senpai Siempre tendrá lugar Para ti Cuídate Y no es que me preocupe Es una amenaza Pero si te quedaste Hasta aquí Recuerda Tú eres Legendario Y si te sientes solito No te preocupes Yo aquí estoy contigo Dios sabe Que no soy el novio perfecto Y como amigo Fracaso mucho Pero podemos Hacernos compañía En nuestra soledad No te sientas mal Campeón Ya vendrá tu tiempo De brillar Soy Daniel Chávez Y tengo página De Facebook Instagram O puedes platicar En Discord Con todas las leyendas El link está En la descripción Hasta la próxima Bye bye